Merezco abundancia. Merezco abundancia. Juaní, está a punto de llegar el objetivo. Prepárate. Sorry, cuervo. Lo que pasa es que estoy leyendo este nuevo libro que me cambió la vida. Se llama El Nuevo Hombre Verde. Mira, escucha. Es inequívoca la responsabilidad del ser humano, sobre todo en la emisión de gases de efecto invernadero. ¡Cállate! Maldito hipster. Estamos a punto de cometer un asesinato y tú perdiendo el tiempo con esas mamadas. A ver, salvar al planeta no es una mamada, cuervo. Voy a hablar con recursos humanos, ¿eh? Para que me asignen a otro sicario. O sicaria. Porque que ellas tengan vagina y ovarios no las hace menos. Ellas podrían asesinar incluso mejor que tú y yo. Cállate, no me distraigas. Que ya va a llegar el chavo al que tenemos que matar. ¿Podrías usar otro término? Creo que matar ya es incorrecto. ¿Podrías decir enviar a otra dimensión? ¿Algo así? Sí, claro que sí, cariñito. Vamos a enviarlo a otra dimensión. Están vaciándole el cargador en la cabeza. Ándale, me gusta más. Saca tu arma de una vez. ¿Y eso? Pues mi nueva arma. La compré en una feria artesanal allá en Texcoco. Es agroecológica, es amigable con el medio ambiente, es orgánica. Además, ya la usaban nuestros hermanos sicarios de allá de la selva amazónica. Ya harás lo que quieras. Solo recuerda, lo revientas a... cerbatanazos y después tiramos su cuerpo al río. ¿No cómo al río? ¿A poco no estás enterado que el 70% de las aguas mexicanas presenta un alto nivel de contaminación por químicos? Mira, tienen mercurio, tienen plomo, tungsteno, creo que hasta... ¡Ya no mames, Juani! Te haces el sensible, pero te recuerdo que trabajas de matar gente. Sí, pero yo ya no lo hago por dinero, cuervo. Lo hago más como una labor ecológica. Esto es más importante que trabajar en Greenpeace y salvar ballenas. Yo... yo mato a la gente que está matando a nuestro planeta. ¿Me tienes? Hasta la madre con tu nuevo discursito este, ¿eh? Te voy a cortar los huevos y voy a hacer que te los comas. Te voy a aclarar una cosa, cuervo. Yo ya no como huevo ni tomo leche. Gracias a este libro me volví vegetariano. No manches, cuervo. Tienes tus chakras bien desalineados, carnal. Mira, aliviánate. Respira conmigo. Inhala. Eliminamos cualquier pensamiento tóxico. Vamos a la posición del perrito. ¿No lo estás haciendo, verdad? Sácate ya con tus pendejadas. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! No, espérate. ¿Estás loco o qué? ¿Qué? Trae a su perrito. ¿Y qué? Tenemos que dispararla. Se nos va a ir. Viene con su mascota, güey. ¿Y qué? El nuevo hombre verde no mata gente con mascota. Yo no podría vivir teniendo en la conciencia que le causamos un trauma a ese perrijo por ver morir a su compañero humano. ¿A poco tú sí? ¿Qué dices, idiota? Tenemos que matarlo. El tiente nos va a matar a nosotros. ¿Estás loco, qué? ¡Aaah! ¡Pinche inconsciente! Le pudiste haber caído a un ciclista. ¡Motonormado! ¿Estás arrepentido, cabrón? Creo que estoy arrepentido. Yo no quería verlo así. Yo no quería ver a mi compañero. Mucho menos en una bolsa de esas que ni siquiera son reciclables. Esos tardan años en descomponerse. ¿No tendrán una de papel reciclado o algo? ¡Asesinos! ¡Están matando de nuestro planeta!